Fue este ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste el amor y después te di partir Sin decir adiós, Dios te di partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas y piensas con la mente de tu amigo Voy viendo ganas de ti Y voy viendo ganas de ti Quisiera pagar en tus labios con las sedes Por favor Y descubrir el amor con tus cada mañana Y hoy tengo ganas de ti 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 No espera a una nave del olvido No ha perdido No condenemos al contrario lo vivido Por nuestra ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primavera Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Me moliría si te vas Y espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Me moliría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería ni mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Y espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Y espera un poco, un poquito más Me moliría si te vas Y espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Y me moliría si te vas Y espera un poco, un poquito más Y espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Y espera un poco, un poquito más Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que ya te hice daño Que me de más Y me de más Y te preta Que estoy aquí No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Como le llora la voz Mientras yo Te sigo amando Deseo mi amor Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que ya te hice daño Que me de más Que me de más Y te arroja Que soledad Que estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Enséñame Enséñame A ser feliz Como lo eres tú A darme amor Como me dabas tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Enseñame Enséñame 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 A consolar Como consuelas tú Y a confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Día a día Enseñame 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 A conquistar la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu madera de entregarte Tu tesor por conquistarte Cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Como la vida de los salvados Como cumple las promesas Como guía nuestros pasos Cada día Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te irás Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasa la noche Casi siento a mí Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que hoy muy triste soy, serán Mis mañanas Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? Y a mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Mi amor Que te vas Que te vas Te ha llegado una hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Y hasta nunca Mi buen amor Adiós 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 amor Gracias.